Y ahora estamos aquí desde Bayamón, donde Bayamón ha decidido estar presente en la renuncia de Ricardo Rosselló. Aquí el pueblo de Bayamón se ha desbordado a la calle, han cogido la carretera número 2 y se han apoderado de ella. Bayamón está presente para la renuncia de Ricardo Rosselló. ¡Aquí el culo sepa! 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 Aquí podemos ver al pueblo de Bayamón que se ha unido en la petición para que Ricardo Rosselló denuncie. Bayamón está presente pidiendo la renuncia de Ricardo Rosselló. ¡Aquí el culo sepa! ¡Aquí el culo sepa! Se estima que alrededor de 4.000 personas están en Bayamón, debajo del Capitolio, exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló. ¡Aquí el culo sepa! 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 ¡